Con una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer Nos encontramos como un sobran y regalamos simpatía y querer Porque en España lo que sobe vida el guía y nos sentimos tan felices al canta Y hasta la fe la volvemos a alegrir porque tenemos la candeta de postura Viva el vino y las mujeres y las rosas que valientan nuestro sol Que viva el vino y las mujeres y por algo son regalos del ceñido Y que vivan los cuatro carabineros de mi patria Pues que vivan los cuatro honros porque por algo es la bandera y el jugo de mi estaño Cuando se escuchan los cantes de España Es imposible suecarse el corazón porque se salgan las venas del alma Y nos sentimos capitales del amor Y no me importa que me llamen validos Pues todos somos españoles de verdad Y a los que vienen extranjeros a los ojos Con un abrazo le entregamos la amistad Que viva el vino y las mujeres y por algo son regalos del ceñido Que viva el vino y las mujeres y por algo son regalos del ceñido Y que vivan los cuatro mundos para mirar de mi patria Pues que vivan los cuatro monstruos Porque forman nuestra bandera y el estudo de mi estancia Olé, olé